Vieron sorprendentemente, que lo que las células cancerígenas más temen, es al amor. El estudio descubrió que muchas personas, están enfermas por falta de amor. El doctor David Hawkins, es un médico muy conocido en Estados Unidos, y ha tratado a muchos pacientes, en todo el mundo. Él dice que al ver al paciente, ya sabe la causa de la enfermedad. Él dijo que sus pacientes, no hablan de amor, solo hablan de dolor, de resentimiento, de enojo, de frustración, el paquete entero, está atrapado en el cuerpo del paciente. El doctor Hawkins dijo, muchas personas se enferman, porque no tienen amor, solo tienen dolor y frustración. Las personas con frecuencias de vibración inferiores a 200 Hz, son muy densas, son fáciles de enfermar. La frecuencia vibracional, es comúnmente conocida, como el campo magnético. David Hawkins, descubrió que las personas que están enfermas, generalmente tienen pensamientos negativos. Con frecuencia de vibración superior a 200 Hz, la gente no se enferma. Generalmente sus pacientes, tienen una frecuencia de vibración, inferior a 200 Hz. ¿Cuáles son los pensamientos que tienen frecuencias de vibración, por debajo de 200 Hz? Las personas que gustan de reclamar, culpar, y temer odio de otros, la frecuencia es solo alrededor de 30 o 40 Hz. Quien constantemente acusa a los demás, disminuye una gran cantidad de energía, de modo que la frecuencia de vibración, se encuentra por debajo de 200 Hz. Estas personas, fácilmente adquieren muchas enfermedades diferentes. El índice de vibración más alto, es 1000 Hz, y el índice más bajo, es 1 Hz. Él dijo que en este mundo, la mayor frecuencia de vibración que vio, fue de 700 Hz. Cuando estas personas aparecen, pueden afectar el campo magnético local. Cuando la madre Teresa apareció, para recibir el premio Nobel de la Paz, toda la atmósfera fue muy buena, con alta frecuencia de vibración. De modo que la audiencia, sintió la energía del campo magnético, que estaba lleno de belleza, y conmovió a todos. Es una experiencia inexplicable que puede provocar lágrimas, y sentimientos llenos de nobleza, y amor. Cuando una persona de alta energía aparece, su energía hace que el campo magnético de todas las cosas, se haga bello, y pacífico. Pero cuando una persona, tiene un montón de pensamientos negativos, no solo se lastima a sí mismo. El campo magnético que la circunda, se vuelve malo, se percibe un ambiente pesado y hostil, a tal hecho de entristecer a una planta, una flor, e inclusive puede llegar a secarla, así como descomponer aparatos electrónicos, y a enfermar personas. El Dr. Hawkins, dijo que probó millones de casos, e investigó diferentes razas, alrededor del mundo. La respuesta es la misma, mientras la frecuencia de vibración es inferior a 200 Hz, la persona está enferma. Si es superior a 200 Hz, no tendrá enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos por encima de 200 Hz? Todos los pensamientos y sentimientos, que provienen del amor, como la compasión, la bondad, la humildad, el respeto, el cariño, tolerancia, toda buena acción en general. Estas son frecuencias de alta vibración, que alcanzan de 400 a 500 Hz. En vez de eso, todos los pensamientos negativos que proceden del miedo, como el odio, la rabia, la culpa, el resentimiento, los celos, la intolerancia, el egoísmo, y otros, tienen una frecuencia de vibración, muy baja. Estas vibraciones de baja frecuencia, también conducen a diferentes tipos de enfermedades, como el cáncer, enfermedades de corazón, y muchas otras enfermedades, debido a que provocan emociones negativas, que son de muy baja frecuencia vibratoria. Él nos dijo que desde el punto de vista médico, es realmente increíble, ver como el pensamiento tiene una gran influencia, en la salud de las personas. El poder del amor. Después de que el violonchelista japonés, Sh-chan, sufrió de cáncer, intentó combatir la enfermedad, pero se sintió cada vez peor. Él fijó su mente, y decidió hablar, y amar a todas las células de su cuerpo. Él consideró, el intenso dolor del cáncer, como un servicio de despertar, con bendiciones, y gratitud. Él lo encontró bueno. Entonces, él decidió amar toda la vida, en todas sus formas, incluyendo sus células. Después de un tiempo, fue inesperado que todas las células cancerígenas, hubieran desaparecido de su cuerpo. Más tarde, se convirtió en un conocido terapeuta en Japón. Esa es la esencia de la vida, el amor. Comparte este video si te gustó, y recuerda. Cada cosa que sentimos por insignificante o raro que parezca, se desprende de una emoción. Y he ahí al suceso, que genera la salud, o la enfermedad.